Eso López dice, tenés que jugar con las plantas de la familia piperita, puedes usar cualquier planta productiva Hoy estamos jugando con solo planta de la familia piperita Como siempre recordarte que ahora mismo estamos en directo, te dejo el link en la bio Bueno gente aquí están todas las plantas que escogí de la familia piperita No agarren ningún productor de sol porque estamos jugando sin productores de sol estos días Igual que lo que yo creo que va a carrear va a ser esta menta de acá Vamos a poner infernos y yo creo que el guisante de fuego Pero esas dos plantas van a ser las que vamos a estar poniendo Aquí pongo mi segundo inferno para estos dos zombies de acá Ok gente vino volado, así que voy a gastar mi primera menta malamente en estos tres zombies Pero bueno ya que no, y no lo voy a matar, ¿qué? Ok Chile fantasma, rezad Ok gente, última oleada y tengo casi una fila de infernos pero todavía no Y, ay casi el toro llega Chile fantasma para que mate a este zombie de aquí Y les voy a poner otra vez la menta para que mate a todos los que quedan Y espero que este chile mate a ese caracubo Yo creo que sí, así es, lo mató Ganamos ¡Gracias!